de la ciudad de Michoacán. Luisa María Cocoa Calderón Hinojosa, ella es la candidata en solitario del Partido Acción Nacional, o más bien la llanera solitaria del PAN, en la contienda multipartidista por la gubernatura del estado de Michoacán. Luisa María Calderón, bienvenida, ¿Cómo estás? Pues no, no solitaria, mira, hay una revolución ciudadana que está muy dispuesta a que las cosas cambien. Bueno, me refiero a solitaria que vas solamente con montada a lomos de tu partido. Sí, claro. Del Partido Acción Nacional, ¿No? Los ciudadanos están hartos de las decisiones cupulares y de las alianzas cupulares. Sí, porque vas contra candidatos muy fuertes que traen, uno trae cuatro partidos al lado, ¿No? Ajá. Otro trae dos. Sí. Y luego hay unos partidos ahí chiquititos que que bueno, están en la lucha, pero no figuran en las fotografías, en las secuestras. ¿Cómo andas tú? Mira, ese es un tema de de hacer percibir que están muy acompañados, pero lo que yo puedo sentir abajo con la gente es que están muy hartos de decisiones cupulares y los ciudadanos, hay muchos que estuvieron con el PRI o con el PRD y que no están de acuerdo en esa dinámica y que se están sumando con nosotros en muchos lugares, tuvimos una reunión el domingo en Lázaro Cárdenas con muchos liderazgos, expriistas, expriadistas, opriistas, perriadistas, que no han estado de acuerdo en esa manera de alianzas cupulares que no toman en cuenta a la ciudadanía o a la a los militantes partidistas en sus bases. Tú eres la candidata del Partido Acción Nacional, Silvano Aureoles, ¿es el candidato de los pinos? Mira, yo creo que ahí hay una discusión, fíjate que hay una discusión atrás, algunos creo que quieren impulsar a Silvano, algunos creo que quieren impulsar. Dentro del poder. Yo tengo esta sensación de que hay una disputa dentro del propio poder, alguno querrá cumplir algún compromiso y distribuir poder entre los líderes de los partidos políticos, y alguno querrá defender a su candidato, creo que ahí hay una disputa entre adentro del propio gabinete de a quién quieren apoyar. ¿A quién quieren? ¿Si a Chón o quieren a Silvano? Sí, pero finalmente quien vota es la ciudadanía. La ciudadanía va a votar por Cocoa, por supuesto. En la fotografía que nos mostró consulta Mitowski la semana pasada, estaban dando un empate técnico entre entre Chón, Orihuela y Silvano Orioles, y decían que tú estabas ligeramente rezagada o o un poco rezagada con respecto a los dos disquepunteros. Esa es la foto que sacó Mitowski hace ocho, diez días. Un poco más de diez días y después la bajó de su portal. Ah, ya la bajó. La bajó, yo no sé si va a volver a subir una, pero la verdad que yo pienso que este es un tema, habrá alguna campaña de percepción de que yo esté abajo, pero nosotros sacamos una encuesta dos días antes del último debate, y estamos arriba, por supuesto, le hicimos por distritos, seleccionamos distritos al azar, distritos nuestros, distritos no nuestros, y hay un distrito en el que estamos casi tres a uno, nosotros arriba, hay uno que es Lázaro Cárdenas, que es muy difícil para nosotros, que ha estado en manos del PRD, en el que sí estamos abajo, pero tenemos tres distritos en el que estamos, uno veintitantos puntos arriba, otro diecisiete puntos arriba. ¿Cómo andas, por ejemplo, en Morelia? En Morelia estamos arriba, veintiséis a veintiuno, y nuestro competidor siguiente es Silvano, y te digo antes del debate, porque al final el debate nos nos da un impulso mayor, pero Morelia la tenemos nosotros veintiséis a veintiuno. Luis María Calderón, estaba viendo el mapa de riesgos para el próximo siete de junio, y bueno, por tu presencia puse especial interés en ver lo que está ocurriendo en Michoacán. Se está hablando de diecisiete municipios considerados focos rojos en tu estado como municipios peligrosos para la elección del del siete de junio. Mira, tú has estado muy cerca de Michoacán y del tema de la inseguridad. Sí, mucho. Y sabrás que esa frontera con con Jalisco ha sido una frontera muy vulnerable. Ahí está Tanuato, ahí está Yurecuaro, ahí está Briseñas, Vista Hermosa. Cuandureo, todo eso. Cuandureo, que es una franja limítrofe con el estado de Jalisco, que ha tenido estas confrontaciones hace mucho tiempo, y es muy probable que a los eventos que pasaron el asesinato del candidato de Tanuato, había pasado el asesinato de nuestro candidato, la brocha que le decíamos nosotros a don Gustavo Garibay, ahí hay un terreno minado, y por supuesto a una reacción, a una acción hay una reacción, y yo creo que el gobierno tendrá muy claro que ahí tiene que tener una un blindaje especial. ¿Qué ha cambiado desde la intervención, la intervención federal en Tierra Caliente, desde las épocas del comisionado Castillo Cervantes, fue poco más de un año? Pienso que lo que cambió fue la emergencia de los autodefensas, cuando se vieron absolutamente desprotegidos y la propia delincuencia organizada autorizada y protegida por el gobierno del PRI, que fue lo que les cobró por haberles permitido ganar la elección, se sintieron absolutamente desprotegidos, sale la gente y dice, nos vamos a cuidar nosotros, y pienso que una llamada de atención hizo que voltearan a ver a Michoacán en el gobierno federal, y diría, lo más valioso es que salieron los autodefensas a decir si nadie nos cuida, nos cuidamos nosotros, y reconocer que el gobierno federal... Pero fue un pacto con el diablo. Híjole, mira. Ya ven todo lo que ha resultado, Mireles, todo, Hipólito, el americano. Esta es una historia muy compleja porque en lugar de coger el problema, ya que estaba ahí enfrente, hacer un claro diagnóstico y tomar una decisión pensada, estratégica, se fue después de lo primero, que yo sí quiero reconocer del gobierno, que escuchó a los autodefensas y dejó ayudarse por ellos para ir a encontrar a las cabecillas de la delincuencia. Esto, por supuesto, que rompió esta gran tensión que había, que ya era inaceptable la violencia que se vivía, pero lo que siguió ya no fue cuidado, ¿no? Hacer que los autodefensas se convirtieran en fuerza rural sin sin darse cuenta que también acá en la fuerza rural venían a formarse los perdonados, ¿no? O los delincuentes que habiendo perdido el monopolio organizacional vienen y se forman en las filas y creo que esto ha sido muy complejo, ya tú lo has visto, ¿no? El americano, este... Hipólito Mora... ¿Qué vas a hacer tú si ganas las elecciones del próximo 7 de junio? ¿Qué vas a hacer con ese tema? Yo voy a ser una sola policía, una policía estatal que tengas mucho cuidado de quién subes de policía, lo más importante va a ser que estén capacitados, que sean probos, que la comunidad señale quiénes son buenos, buenas personas para capacitarlos e integrándose a una policía. Tendrá que estar fundada en la ley porque esos, para empezar, no tienen un fundamento legal que los apoye, están cogidos de alfileres. Yo sé de fuerzas rurales que ya quieren irse a su casa, que están enfrente de un pelotón de gente que se está reagrupando y ellos con sus armas permitidas en el territorio que se les permite. Creo que hay que permitir que si de los fuerzas rurales originales hay unos autodefensas que no se han desarmado, que ni tampoco el comisionado les acompañó a registrar sus armas ni a convertirse en fuerza rural. Creo que lo primero que tenemos que hacer es volver al Estado de Derecho, saber cuáles son sus vulnerabilidades, porque si hubo gente que se enfrentó contra el narco, por supuesto que estará en riesgo o amenazante que vuelva a su casa como si nada hubiera pasado. Hay que decidir qué protecciones a esos grupos vulnerables, pero sí creo que tenemos que ser una policía confiable, una policía capacitada, una policía certificada, una policía a la que le vayamos dando seguimiento y que pueda tener una carrera policial, dejándole el mando a los alcaldes en su territorio, pero que no haya el riesgo de que te ayudan a ganar la elección y que te digan, oye, ¿qué crees? Que la policía me toca, ¿no? Tenemos que salir de ese riesgo. Desde hace mucho tiempo, y no lo digo ahora porque es esto aquí, yo he dicho aquí públicamente y con todo el equipo de trabajo, que tú eres una mujer admirable y muy valiente, porque tuviste, vamos, los arrestos para denunciar cuando la pasada campaña por la gubernatura hace cuatro años, denunciar la intromisión del crimen organizado para financiar las campañas. Te dijeron hasta vieja loca. La verdad, te dijeron cosas horribles. Sí. Y tu tesis entonces defendida vino a demostrarla en la realidad. Un exgobernador interino está en la cárcel. El hijo de un gobernador está sometido a proceso por vínculos con el crimen. El exgobernador priista Fausto Vallejo, pues no terminó el periodo de por sí breve de tres años, ocho meses. El hermano de Godoy que anda prófugo. El hermano de el otro lado. Las denuncias de inmersiones, de incursiones del crimen organizado. Tenías razón. Tenías razón. Lamentablemente, ¿sabes? Yo me mantengo. Lamentablemente. Me mantengo muy en contacto con los ciudadanos. Yo estoy enamorada de los muchacanos y estoy siempre muy cerca y ellos te van diciendo cosas. De tal forma que no puedes quedarte callado y vas confirmando con uno y con otro que las cosas no están bien y yo creo que es una obligación haber dicho lo que estaba pasando y es una obligación que nos pongamos todos de acuerdo. Cuando pasó lo de Ayotzinapa, yo dije, es que ya estuvo. Tenemos que tener todos claro, todos los que tenemos una responsabilidad con el Estado mexicano de describir este modelo porque es un modelo. Lo hacen en Veracruz, lo hacen en el Estado de México, lo han hecho en Michoacán, lo hicieron en Ayotzinapa. Se meten estos en los procesos electorales y después que le ayudan a ganar a unos le dicen que crees que no era gratis, que me dejas la policía, que me dejas, etcétera. Y se repite. Por eso, en este proceso electoral hay que tener muy, muy clarito los ciudadanos que hay atrás de las historias de cada uno de los candidatos y de las candidatas, ¿no? Yo soy una candidata limpia, he presentado mi 3 de 3, mi declaración patrimonial. Creo que, además, déjame decirte que es una elección donde los ciudadanos están mucho más maduros, mucho más participativos, te llaman y te dicen, oye, te vas a comprometer con esto, oye, te queremos citar para que nos des la cara y nos expliques qué vas a hacer. Veo una ciudadanía mucho más madura y los ciudadanos tendrán que elegir el 7 de junio, revisando la historia de cada uno de nosotros. Hablando de la historia de cada uno de ustedes, los competidores, ¿no pesa sobre ti la presidencia de tu hermano, del licenciado Felipe Calderón? ¿No pesa sobre ti la parte, como michoacano, la parte de aquel operativo de la guerra contra el crimen que inició justamente en tu tierra, en Michoacán, en el primero, en los primeros días de diciembre del 2006? Una guerra, la guerra fallida, en fin, todas las críticas que ha sufrido Felipe Calderón, ¿no pesa sobre ti por ser su hermano? Yo creo que la historia está poniendo las cosas en su lugar, ya era un tema insostenible, el propio gobernador Lázaro Cárdenas es el que le dice, ven y ayúdame, porque yo ya no puedo. Hay escenas dantescas en Zitácuaro, afuera del negocio de Chón, hay escenas dantescas en Uruapan, en una, en un antro que le llaman ahora, y Lázaro Cárdenas le pide ayuda, y con lo que hay, hay que ir a contener, y después se da cuenta que las instituciones son obsoletas, que están permeadas, y entonces empieza a transformar instituciones, en dos mil ocho, en dos mil diez, hay, por ejemplo, hoy estamos estrenando el sistema de justicia penal, que es resultado de ese diagnóstico, decir, oigan, pues no podemos con ellos si no hay una transformación de instituciones, hay un código único de procedimientos penales, hay una ley antilavado de dinero, hay muchas instituciones que a partir de ahí, hoy estamos viendo que maduran, el modelo Juárez que implica la participación ciudadana, hoy estuve yo con los consejos de seguridad, por ejemplo, en Michoacán, que dicen, oye, esto sí funciona, esto funciona y empieza a madurar, me parece que alguien tenía que poner una hasta aquí, decir, oigan, esto está mal, y tenemos que empezar a actuar, y él actúa a partir de que el gobernador del PRD, el segundo gobernador del PRD en Michoacán, le dice, oye, ayúdame, y te acordarás que manda policías federales a hacer investigación, y ahí entre Tumbizcatillo y Arteaga estaban los muchachos, y los encuentran estos mentecatos, los torturan y los dejan amontonados en una carretera, de tal forma que él mandó a hacer inteligencia, y con lo que había a la mano, empezó a diagnosticar, empezó a poner contención, ¿qué pasa? Pues que el Ministerio Público está coludido, que el juez está coludido, por cierto, están sacando hoy, como recién salidos de la pila bautismal a los confesos, ¿no? Yo me preocuparía mucho. Ya viste que liberaron a los responsables de los granadazos de aquel día 15 de septiembre de 2008, ¿por qué los libera el juez? Pues porque según parece, ellos lograron probar que violaron su debido proceso. Mira, yo creo que las instituciones estaban contaminadas, precisamente por eso el presidente Calderón dice, oigan, tenemos que transformar las instituciones, y propone una policía de distinta manera, y propone un sistema de justicia penal, y propone este código único de procedimientos penales, y luego en 2011 se propone que se transforme la constitución para que sea fundada toda en el principio pro persona, y las cosas tienen que ir cambiando, tienen que ir madurando. Alguien empezó, alguien dijo, aquí está mal, aquí huele a podrido, aquí las cosas no se pueden hacer, y ese fue el presidente Calderón. El tiempo le dará la razón, porque hoy está reconociéndose que su modelo Juárez de reconstrucción del tejido social es un modelo que funciona, que la participación ciudadana es parte de ello, que la transformación de las instituciones tenía que ser, con estas nuevas estructuras de justicia y de seguridad que estamos empezando a tener en Michoacán, que nacieron a partir de entonces. Luisa María Calderón, te agradecemos mucho al habernos visitado, sabemos que estás en el tráfago de la campaña, la gente está muy cerrada, terminas ya el próximo miércoles, de ayer en ocho. Así es, señor. Terminas, cierras, ¿en dónde? Cerraremos en Apatzingán, que es un lugar importante para nosotros. ¿Vas a cerrar tu campaña mentándosela, Silvano, volviéndolo a acusar de corrupción? Mira, yo puse una denuncia penal. Sí. Y yo espero que no sea la impunidad la que reine nuestro estado. ¿De qué lo acusas? De que usó tráfico de influencias. Ajá. Le llamó a una subprocuradora para pedirle que liberaran a un vehículo que estaba retenido con veinticinco kilos de droga, el veinticinco de enero de este año. Yo lo dije, él al día siguiente dijo, es cierto, claro, hizo una historia de que iban mujeres con bebés, etcétera. El tema es que nosotros le pedimos a la PGR que nos dijera si sí había un vehículo detenido, si sí llevaba droga, si sí declararon a la gente, si sí había consignación. PGR nos dice que no nos lo puede decir. Yo espero que actúe porque él confesó que en efecto le llamó a una amiga suya, a su procuradora, para que interviniera ahí. Ese es un delito. ¿Michoacán con chon o sin chon? Sin chon, por supuesto. Michoacán necesita una mujer gobernadora. Las mujeres, cuando hay conflictos, salimos adelante y resolvemos sin tener que revisar si hay que pagar un costo político o no. Michoacán necesita reconstruirse, necesita que todos nos pongamos a trabajar, como lo hacemos las mujeres en casa. Ponemos a todo mundo en orden, los ponemos a circular, hacemos que se perdonen, ahorramos el recurso. Y es, fíjate que Patricia Mercado decía que cuando había crisis en las instituciones, se las dejaban a las mujeres. Así que Michoacán va a ser gobernado por esta mujer y vamos a salir adelante. Gracias, gracias, Luisa María Calderón por estar aquí con nosotros en Grupo Fórmula. Muy buenas noches, muchas gracias. Vamos a una pausa.